La fábrica del sonido En directo Pinchando State DJ DJ Cilio Donate DJ Global House Radio En directo En directo La leche La leche C Somos La leche Muy buenas tardes Bienvenidos A la fábrica Del sonido C Bueno 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 Hoy es un placer Estamos aquí Los tres 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 hoy puede ser muy brutal, venimos cargados, no, cargadísimos, de muchas novedades, está aquí Stay, esa gran ausencia, se echaba de menos aquí a nuestro maestro, que está ahí, sí, muy buenas Stay. ¡Hey! Hola, muy buenas tardes, sí, otro viernes más con vosotros, aquí en la Global House Radio, la fábrica, sí, si os ha echado de menos, aunque no estoy, yo sí, sí estoy a la escucha, así como vosotros, cada viernes, saluditos los tres en directo, donate, sí, donate, no, donate. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa favorito, como no, de toda la internet. Es un placer estar aquí una vez más, un viernes más, episodio 29, temporada séptima, y esto sigue, esto no para, ¿por qué? Porque somos la leche. Bueno, bueno, una cantadita, nada más empezar, chicas, apretaros, empieza el cirio, muy oy oy. Muy buenas tardes, esto es, y lo sabes, la fábrica del sonido en Global House Radio. ¡Radio! ¡Claro que sí! ¡Guapi! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!